Tú me levas, tú me levas, tú me levas Porque solo tú Tú me levas, tú me levas, tú me levas Déjame soñarte eternamente Y si despierto que sea por tu suspiro Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Que tus recuerdos me traigan escalofrí Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Es diferente a todo lo que yo he vivido Porque solo tú No hay nadie como tú Mami linda Juro se siente bien Tener el placer de mirarte Mientras amanece y poder contemplar Esa carita tuya que sonríe mientras duerme Y yo no puedo parar de mirar Me excita tu piel, tu olor de mujer Hay muchas cosas que hay que sentirlas para creer Y si lo cuento Nadie me cree Pero así es mejor Solo soy yo el que lo sé Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Que tus recuerdos me traigan escalofrí Juro se siente bien Ver tu silueta después de tanto placer Juro se siente bien Es diferente a todo lo que yo he vivido Contando un beso baby Tú me elevas Haciendo el amor tú como las estrellas Nunca había visto una mujer tan bella Pero es mi princesa De mi alma la dueña Porque solo tú No hay nadie como tú Y como te explico Lo antiguo es diferente Estos sentimientos no salen frecuentemente Tú con tu locura me volviste demente Que nos importa un culo lo que pisa la gente Es más, nos vamos de aquí Hacia otro país Amanecemos en Grecia el otro día en París Solo tú decides donde quieras vivir Desde ahora en adelante lo que quieras pedir pa' ti Tú, 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 tú Solo tú, baby No hay nadie como tú Tú, 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 tú All right Ey Yes, we are The favorites Luyan Austin La Mirage With the pretty boy Maluma Directamente desde Colombia Puerto Rico Flow Factory Baby Solo tú Solo tú Oh, yes La Mirage The Rene DJ Channel Genial The Red Boys Díselo Luyan 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 Los favoritos La Mirage Gracias por ver el video.